Posadas es una ciudad muy atractiva, fundamentalmente con marcas, eso yo le decía a Fernando, marcas que atraen mucho, tiene franquicias que son las que traccionan, ¿no es cierto? Y eso, nosotros estamos viendo los fines de semana como la gente está viniendo, y el paseo a la costa negra, y el paseo comercial, y si a eso le sumamos la oferta del Black, sin lugar a dudas que va a ser un fin de semana, donde, bueno, esperemos de que también haya concurrencia de turistas, que se queden, que puedan pernoctar, y que eso también traiga resultados positivos a los hoteleros.